¡Mirad, amiguitos! Tengo esta piscina toda, toda para mí, con un montón de hinchables. ¡Ah, qué mola! ¡Guau, Andrés! ¡Qué envidia me estás dando! Sí, sí, pues luego te voy a dar más envidia, porque además tengo otra cosita que os voy a enseñar después. ¡Jiji! ¿El qué? ¿El qué? ¡Ah, y ahora enseguida lo veréis! Es que hoy voy a pasar un día súper divertido, porque me voy a bañar y además me voy a lanzar por la tirolina. ¡Mirad! Esto de aquí es una tirolina que me he construido para mí. ¡Ah! ¡Pero cómo mola! ¡Me encanta! ¡Qué chulada! ¡Ah, que sí! ¡Ah, qué mola! ¡Eh, jijiji! Yo me pondré en la cesta y ¡yupi! A lanzarme por la tirolina. ¡Mira! ¡Uh! ¡Qué a gustito! ¡Qué a gustito! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Qué bien me lo paso! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Oye, qué divertido! ¡Venga, venga! ¡Vamos a subir la tirolina hasta arriba de todo y que Rex se lance! ¡Esto es súper genial! ¡A ver, a ver! ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Súper preparado! ¡Uy! ¡Qué guay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué emoción! ¡Uh! 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 ¡Cama mala! Oye, me alegro mucho de que te lo estés pasando también. ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí puedo invitar a mis amigos a jugar! Yo creo que será genial para ellos también. ¡Yujú! ¡Esto es súper divertido! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¿Y no te da miedo estar cerca de la piscina por si te caes al agua? ¡No! Porque no me va a pasar eso. ¡Ah, vale, vale! Bueno, me alegro de que lo tengas tan seguro. ¡Sí! ¡Uh! 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 ¡Tirolina! ¡Qué bien se lo está pasando Andrés! ¡Me encanta! Oye, la verdad es que me das mucha envidia con este plan tan ideal, ¿eh? ¡Sí! Llevo toda la tarde lanzándome por la tirolina. Empiezo a estar un poquito cansado. ¡Uy! Pues no te canses. ¡Concéntrate bien que si no puedes tener algún problema! ¡No, no! Estoy a tope, a tope, pero... ¡Ay! Es que ya me voy cansando un poquito, un poquito. ¡Venga, que me voy a tirar otra vez! ¡Yujú! ¡Ja, ja! ¡Qué guay! ¡Es que esto para un montonazo! ¡Uh! ¡Me flipa! ¡Yujú, yujú, yujú! ¡Este es súper chuli! ¡Jijijiji! ¡Qué guay, Andrés! ¡La verdad es que sí! ¡Ay! 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 ¡Que me vuelco! ¡Que me vuelco! ¿Qué? ¿Cómo que te vuelcas? ¡Sí, sí! ¡Esto ha hecho palanca! ¡Y ahora estoy aquí que me he volcado! ¡Ay! 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 ¡Que no me puedo poner recto! ¡Pero cómo que no te puedes poner recto, Andrés! ¡Pero qué pasa! ¡No lo sé! ¡La tirolina se ha volcado y no me puedo mover! ¡Me da miedo caerme al suelo! ¡Estoy muy alto! ¡Ay! ¡Andrés! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué podemos hacer! ¡Ay! 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 ¡Ay genial